La cultura es la forma de expresión de los pueblos. Para mí la cultura es la forma de expresión de los pueblos. Por lo tanto, cualquier forma de arquitectura lleva una componente cultural, en la medida, como digo, que es forma de expresión de la sociedad que la ocupa, etc. Si realmente lo que se quiere saber es qué opino acerca de esa arquitectura adjetivada, porque la función eminentemente con la que se programa esa arquitectura, digamos, tiene una componente dentro de lo que entendemos como cultura, pues yo diría que no hay tipologías para este tipo de arquitectura, sino que cada programa va a dar una situación, y sobre todo más que los programas, incluso yo diría que los contextos sociales, urbanos, etc. son tan importantes como el contenido programático al que nos referimos. A mí, como arquitecto, lo que más me interesa es la usabilidad de la arquitectura. Me importa muchísimo que el trabajo que yo hago se entienda como una oferta de accesibilidad para su uso y su utilización. No incluso eludo huyo de propósitos, por ejemplo, simbólicos, icónicos, que plantea la arquitectura como un asunto en el que el usuario es un ente pasivo que se limita como mucho a contemplar. Todo lo contrario. Por un lado, este es un hilo conductor, un generador del proyecto arquitectónico en mi caso. Y, finalmente, para concluir, diré que yo creo en la arquitectura como construcción pura y dura construcción. O sea, construir con una práctica de oficio sensato, inteligente, cabal, para mí es garantía suficiente de la calidad arquitectónica. Un archivo es un 80% de peso muerto de información y 20% de transmisión de información cultural, etc. activa. En tanto que la biblioteca para mí es lo contrario. Es decir, hay un 20%, digamos, de peso muerto de información pasivo y un 80% de documentación e información activa al servicio del usuario. Y sobre este presupuesto inicial, urdir una trama de situaciones espaciales, ambientales, etc., donde la ciudadanía se relacione placenteramente. Los paradigmas de sostenibilidad no solo son los que se refieren a eficiencia energética y los temas de bioclimatismo, sino que tienen un alcance y una extensión muchísimo más amplia, sociológica, culturales, etc. Y respecto del legado patrimonial, del tipo que sea, ya se ha catalogado como que no, yo tengo una afirmación o una sentencia, diría, que se enuncia a más las presistencias sobre todas las cosas. Todo el legado arquitectónico, natural, urbano, etc., es un material inapreciable que tenemos que saber, primero entender, conocer y reinterpretar para actuar sobre él. No solo, en absoluto, estoy en contra de trabajar sobre el patrimonio de una forma inventiva y creativa, sino hacerlo desde un conocimiento muy solvente de todas las presistencias. No me gusta hablar de sacar los problemas o los asuntos éticos en estas reflexiones, pero es verdaderamente un problema moral de qué forma tan insensata se actúa sobre el medio natural. Yo creo que hay que actuar, yo creo que hay que actuar, yo soy por, claramente, construir la historia del hombre de una forma ilusionada con nuestro presente, más que con nuestro presente, pensar que estamos construyendo el patrimonio del futuro, pero hacerlo con, como he dicho, con conocimiento de causa, profundidad, responsabilidad y solvencia, de algún modo como un cirujano que no se, absolutamente no se abstiene de intervenir quirúrgicamente si es necesario, pero lo hace desde una formación amplísima, con una enorme responsabilidad que va a hacer, perfectamente programado y midiendo el alcance de todos sus actos. Todo el entorno del ser humano está siendo conmocionado por las nuevas tecnologías. Es como, bueno, de hecho, un nuevo entorno, el entorno natural, el entorno urbano y para muchos ya pensadores, filósofos, sociólogos, un nuevo entorno, Telepolis, dice Javier Echeverría, la esfera net, se refiere a ella internacionalmente y esto está claramente conmocionando los parámetros físicos, dimensionales, funcionales, etcétera, que han informado hasta ahora las actuaciones, las construcciones, los programas, etcétera, y desarrollo y gestión de bibliotecas y archivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!